Cuba Información Todo comienza el día que el mundo acaba. Las aves que alguna vez cantaron serenas en los árboles de enfrente comienzan a emigrar. Los días se acortan imperceptibles y el agua gris de los crepúsculos cede al paso a una noche que apenas llega. Y es ya el misterio en las ventanas. No sé si han sentido esa falta de aire que turba el equilibrio, ese temblor en los músculos. El corazón queda exactamente en el abdomen. Uno debe estar listo para enfrentar ese viento del sur que trae la ausencia. Rotas las amarras debe uno bajar por las naves simplemente. Quemar las naves. Un desastre si tus pies no tocaron a fondo el continente. Fino y frágil fracaso en las manos flacas de la suerte. Bueno es hacerse a la mar detrás del cataclismo. Recoger del sargazo las ruinas, las ofrorescencias ilesas. No detenerse a mirar los peces muertos. Aconsejable asir las algas dislocadas, los hipocampos truncos. Da coraje alzar las criaturas que rompió la tempestad. Y no mirar el azul que te da vértigos. No tear las estrellas. No tocar el cuerpo del viento. Ese cómplice hipócrita. No mirar hacia atrás. Las sirenas son bellas. Inquietante la espuma de las islas. Ah, pero yo ordeno el delirio. Promulgo el horizonte sin límites. Indico al escándalo de las islas. ¿Qué fondos necesitan mis naos? Y nada de alicios. Nada de música de mar. Exijo catástrofes. Rones que intenten echar bruma en mi paso. Magias que me abran de nuevo a la inocencia. Blancos caballos de furia que oyen la piel con sus cascos más duros. ¿A qué mínimos Dios podría doblegarme? Vientos, vientos tomen en mí. Póbulo el grano fabuloso de maizal de mi sangre. Que la luz enferma no me alumbre ni me ampare la sombra. Yo anunciaré los caminos. Las buenas nuevas que anoche trajo el verano. Yo traeré a la mesa las viandas más finas. Y alzaré en los dedos el trofeo antiguo de la risa. Y estoy seguro será hermoso. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama Bitácora. Es un poema de ese gran poeta cubano, Alex Pausides. Alex Pausides, como ya pudieron ver en este poema que acabo de leer, es un poeta importante en Cuba, con una voz poética muy particular, de una manera de hacer versos muy particular. Nacido en la Ensenada de Mora, en Pilón, en Manzanillo, un 24 de marzo de 1950. Es poeta y editor. Fue director del Caimán Barbudo, que todos conocemos que es un importante medio intelectual cubano. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artistas de Cuba de la UNIAC y coordinador general del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Dirige además la colección Sur Editores, que ha publicado en Cuba, a Rixos y a otros importantes escritores. Bueno, y poemas suyos han aparecido en muchas de las más importantes publicaciones de la isla. Entre sus libros, por ejemplo, tiene Cuaderno de la Ardista Adolescente, de Ediciones Abril de La Habana, 1993. A Mundo, Amor Mío, Ediciones Ubero, Santiago de Cuba, 1978. Aquí Campeado lo Idílico, colección Pluma en Ristre, La Habana, 1978. Bueno, por ejemplo, Canción de Orfeo, Sur Editores, La Habana, 2004. Ensenada de Mora, Letras Cubanas, 2005. La Extensión de la Inocencia, Mucuflio, Mérida, Venezuela, 2006. Caligrafías, Ediciones Unión, 2009. Entre sus premios, por ejemplo, el Premio Abril de 1990. Premio de la Gaceta de Cuba, 1999. El Premio de la Crítica lo obtuvo en el año 2005. El Premio Samuel Feijob de la Sociedad Económica de Amigos del País en el año 2009. Bueno, voy a seguir leyendo poesía de Ales Pausides. En este caso, un texto que se llama La Mano Entendida. Y bueno, es un poema dedicado a Nelson Mandela. Y dice, Voy a leer otro texto que se llama Fundaciones. Fundaste un cuerpo a la medida de la necesidad, vasto territorio íntimo bajo el dominio de tu mano. En el interminable estío de trópicos vimos crecer pequeñas lunas duales como frutos en el páramo y derramarse las fértiles riadas seminales en la raíz cárdena del día. Se poblaron de cedros los valles que arbolaron el sueño y amables las inhóspitas dunas dibujadas en el torso de las novicias inhábiles tras la expulsión del paraíso. Bajo el cielo era la apotiosis en una estación sin lindes que ríe eternizar ese instante en que el sol se detuvo a contemplarnos. Y voy a leer otro poema que se llama Perro mundo, son textos pequeños. No voy a seguir buceando en la inmundicia, no voy a oler el cicote del que pasa con su tufo a leche podrida, no voy a rogar por un hueso pelado, no me da la gana de ladrar por nada, no voy a anunciarles que un ladrón merodea por el vecindario, ni que los gatos no quieren cazar a las ratas que se comen el queso, no quiero ser más el mejor amigo de nadie. Y voy a terminar con un texto que se llama Oxígeno, que dice así. Océano, me vuelves vulnerable, cuando entro en ti desnudo, dejo en la orilla la carne del pasado, busco entonces la piedrecilla blanca del origen, la rosa intacta, la pleamar de la inocencia, pulsión de todo lo que existe, la mano que se abre, guarda estas horas para siempre, sangre sagrada, leche primordial para el candor tan puro, ha de ser el tiempo que vendrá, oh, sálvame océano de respirar si noto oxígeno.